El Iborio, un empate, siguen invictos en Copa, en Torneo, ¿cómo es el partido hoy? ¿Cómo nos puede describir? Yo creo que muy contentos, todos tenemos ganas de jugar, si no se nos da una oportunidad porque el equipo en la liga está muy bien, hay que aprovechar, echarle todos los kilos acá y demostrarlo. Cuéntanos un poco de la última parada, ¿con qué fe, pecho, cara, hombro? Por la frente, lo que pasa es que le achiqué pero él me vio cuando bajé las manos y lo único que me quedaba era meter la cara, creo que es mi trabajo y ahí está, alcanzé esa cara y es un puntito de él. Un partido trabado en el medio campo, muchas patadas, un poquito ríspido. Sí, yo creo que nos faltó un poquito tener más la pelota y dominarlos pero pues hay que empezar a trabajar, estamos haciendo bien las cosas, creo que se dio un buen partido, todavía en el último tuvimos algunas jugadas, no las concretamos pero hay que seguirle metiendo. Y vos sigues levantando la mano. Yo estoy trabajando con humildad y haciendo bien las cosas, apoyando a Sergio que ahorita está muy bien, que está haciendo bien las cosas, creo que por ahí se empieza. Y yo estoy para cuando se me necesite, pues aprovechar la oportunidad. Y además es importante darle seriedad al torneo de Copa también. Che, la verdad es un torneo donde creo que no puedes desmitir a ningún rival, ni mucho menos, creo que nos está sirviendo para agarrar ritmo los que no estamos jugando. Pero sobre todo, pues como dice Sergio, vamos por todo. Sale. Se va allá. ¿Vale?